¿Tienes algo? Hasta que era abierto está el ciber. Todo el día prácticamente está abierto. ¿La hiperbestia? Ah, en acá. ¡Ay, güey, perdón! Ya me están retando. ¡Hola, Black! Está Black Españolito. ¿Cómo estás? Saluda a Black. Saluda a Black. ¡Hola, Black! ¿Cómo andás? ¿Qué te haces la estrella? Me metí con el compito. Che, pará. Hola, yo soy la cara que no se muestra nunca. ¡Dejá de tirar flip-up la concha de tu madre! Che, pará. Tendí que poner la batera. Sí, ya sé. Pero bueno, ya aprendí. ¡Lac! Hacemos espacio en orden. Un beso. ¡Qué maja! Che, ¿quiénes llegaron? ¿Está BJ? Ah, no sé. ¡BJ! ¿Estás por ahí, BJ? Che, pero está uniendo con delay, boludo. Yo no veo lo que está pasando realmente. Esto. Acá lee los mensajitos, si querés. Muchas gracias, pero son veriles. Pero después les cambie. ¡Eh! ¿Cómo que no se puede? ¿Dónde lo puedo? ¡Papá! ¡Jajaja! 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 ¡No se ve! ¡No se ve! Se te vio el culo ya tarde mañana Yo te denuncio el canal Enfocá la cámara Más arriba Si la foto más arriba Si no... Eh... ¿Ai se ve? Si Más o menos Igual tiene que venir para acá La próxima pegué un clavo y un martillo Si, la animábamos acá atrás No, está bien, la jalón ¿Ya está? No, no, no creo que se pueda No, pues ya me trajeron que se pueda caer Y me van a caer Te están llamando, vení Te escuché de punto porque estaba wickeando Volviendo a la vista y como Medio a volvular vuestra ¿Quién me llamó? Te están llamando ¿Quién me llamó? Eh, llámala Caro, Amy Wow Eh, no sé quién sos, pero hola Eh, estamos acá maquillando Eh, que linda mi carita Perrito, bueno, algo Mi cara de... Mi cara de... Mi cara de... Estoy re... Quemada por el internet Che, venís a jugar con algo de los chicos Sí, pero me caga Ya sé, no, no Te pasas a Luis Peggy y estás ¿Sí? 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 Iban a jugar LolliWire No, igual va a jugar Nani Iba a jugar Peggy también Me dijeron que sí Ah, dale No sé dónde se metió Bueno, para todos los... Seguidores de María Yo soy la que siempre aparece En los videos cada tanto Rompiendo las pelotas Así que no se pasa nada Caro Belén Bueno, chicos Se acabó el misterio de mi cara Chicas, se cayó la bandera ¿La pueden acomodar? Sí, porque recién Me colgué a poner la bandera Y se me vio todo el culo Guay Sí, pará, pará, pará Literalmente Está terrible la bandera Sí, pero igual no se ve de todas Mirá Sí, dámelo Estoy re palida, man Pásame tus pinturas, por favor ¿Te pasó? Sí, dame algo Lo que sea Rompieron todo Caro rompió todo cuando se fue Acá el señor Bull Te está pidiendo mis saludos Ah, sí, te iba a decir Me hacés salir del DM Para venir a saludar Porro No, no me hagas coquillas Ay, me mirá en casa No, no me hagas coquillas Ay, estoy hermosita No, no me hagas coquillas No, 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 no Siempre cara para foto Nunca sabés lo que pasa Está tumbado Que me cruzó Mira mi cara Ay, no me hegas Ay, no me hagas Ay, no me hagas Ay, no me hagas Ay, no me hagas Bueno, acá Karo me trajo las pinturas. 16. ¿Qué le hago? 16. ¡Vamos el macho! ¿Es para mí? 16. 16. 17. 17. 20. 20. 20. 20. 20. 20! 16. 20. 21. 18. 21. 22. 23. 25. 22. 24. 25. 25. La gente de España puede participar de un sorteo Sí, ya se fue, sigue retardo Deben ser las 6 de la mañana Más o menos Esa cara le quiere cobrar todo Yo ni siquiera toqué el pancho ¿Qué onda? Morcilla negra Y asesina, ¿cómo estás? A ver Con el señor Pay Que se corta bien y me va a comprar un helado Se cuelan todos acá Encima no se tiene una cala Ahí está Me están diciendo que me des un beso Me están diciendo que me des un besito Ay, mira, mira, mira Se le echa, se le echa ¿Me lo dejás para mí? ¿Me lo dejás para mí? Es vacía Dale una copa No, no quiero Me levanté temprano Se cortó la luz y no había nada que hacer No tenía batería De nuevo, maquillaje en vivo Bueno chicos, acá a Mariela enseñando como maquillaje No, no me tiró a mi poco 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 Porque usa el IP No Ey amigo, venía a esta foto Vamos a tapar las ojeras Hola, poquillín No, no te quiero guiar de vuelta, viejo Vale Caro, quila No, se me rompió los animales Vamos a caer esa nariz Acá hay otra chica, otra nena Que somos muchas nenas Otra hembra Mira que chiquitita, mira que chiquitita veía que tengo acá Una chiquitita veía Chicos, quiero decirles que ella va a ser la stream más conocida de Argentina dentro de muy poco Aprovechen que todavía es normal ¿Cómo me ahora se abre esto, Caro? ¿Qué me ha dado normal? Bueno, entonces me voy a aportar ¡Carolina! Si, que chavote Y me voy a seguir haciendo los trazos Si, que chavote Y me voy a seguir haciendo los trazos ¿Cómo se abre esto, Caro? Que le abrazás, ni de ese No, ya está abierto, boluda Vos tenés que... Porque si te lo habéis visto, te voy a tirar un montón Para comer el encerrado, yo lo perdí ¿Qué puedo hacer con el encerrado? Para hacer así por las dudas No, te tiré un montón Ah, el prejito Ay, chicos, yo no quiero decirles nada Pero si yo fuese hombre, me estaría chamullando a Mariel Y ella me daría bola Y el reno ¡Ah! ¡Inferno a Wacha! ¡Inferno a Wacha! ¡Inferno a Wacha! ¡Inferno a Wacha! Yo ya veo que te maquillas así Y después, acá en vivo y en directo Hacé toda laranja Si, no No se descarga más esto Tiene que haberlo bajado más, ¿no? ¡Inferno a Wacha! 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 Que después me marean la cuenta No, no, porque es un bóxer No está desnudo ahí Es un short Vamos a romper un pelazo Ya 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 Y se me romperá ¿En serio? Sí, por ahí Se me cayeron de la pierna al pillo y se me romperá ¿Y no? Ah, es una poronga Se me romperá donde me había agarrado Donde me había agarrado Donde me había agarrado Dicen que le saquen a Wacha O sea, ¿a vos no te invito a un poco a la Wacha? ¿Alguna vez te mañaste tanto a que al respecto a un teclado? No ¿Qué? ¿Por ahí viste cuando le revulgué el teclado de Wachaña? ¿Es un recto? No No Y yo ¡Pfff! Y salí por la Wacha! ¿Cómo es el destino? ¿Qué es eso? Che, pero quiero jugar No sé si entienden esa parte ¿Esto qué? Estos guachos ya me odian ¿Quién? No se Ay, cojo Me agarré, me agarré Uy, me agarré un hipito No se como hacer porque no podemos Vamos a tener jugado un premio de vuelta Oh Es mi frutilla Y Ya vengo a comprar pancho de nuevo Frutilla Quiero decirles que esta chiquita Que se como la ven, se comió como 5 Buenas raciones Y esta panza no crece Ah Yo soy un pedido de decir ¿Cómo no tenés panza, boluda? Pasan los años y no tenés panza Mirá, boluda, es el tamaño de mi mano Es chiquitita Mirá, mirá, mirá que chiquitita Es chiquita Es chiquita Mirá, no tiene panza Tengo huesitos Ay, no, huesitos Chicos, gente, estoy tocándole la panza a ustedes No, envidienme Envidienmen Envidienmen En Paris, segunda ¿Querés como te la hago crecer? No, gracias ¿Quién? 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 ¿Quién quiere que te llamas así? ¿Quién quiere que te llamas así? ¿Quién quiere que te llamas así? Estoy infectada En la silla No duele mucho la pierna que tengo sueño, man Me voy a morir ¿Marie? ¿Conocés a Marie? No, ¿Quién es esa trola? ¡Guau! Este fierrote Estoy esperando a que se instale el Bob G Te quedan 8 minutos Pon la cámara, pon la cámara Ay, la palita Les traigo el bolquillo si me quieren de vuelta ¡Dale! Saluda con el culo, ¿viste? Chicas No le suban el ego Mirá, te conocen encima La rubia es tu tía Me voy yo encima Me voy encima Listo, trajiste vuelta Y dice nuevamente Gracias por la nube Así como La rubia es tu tía Me voy encima Me voy encima Sí, listo Listo, trajiste vuelta Y dice nuevamente Gracias por la nube Y dice nuevamente Así como Serrá el culo vos Así de corte Ché, paren de Estamos muy pegados Salí, dejá de botar el culo Dejá mi pie, chomoda ¿Cómo lo romperían las manos a kurlas? buscá tus seguidores eso, ubíquense ché, Kisa, tomá, te mando un beso ¿está aquí ya? sí, me dijo que le tiré un beso por el stream a mi parú lo de mi parte bueno, le mandamos un saludo a Kisa no, me dijo a mí nomás no importa, le mandamos todo ché, parezco regordo en el stream mirá, aquí con segundo tú vas a piti con seso tu nombre es gay, corrudo aquí le damos caminazo ay, Dios yo le hago un beso negro ¿por qué estás sirteado, escobr? ¿qué pasa? ¿qué pasa, la concha? ¿y tu padre querés pelear? ¿querés pelear? no, me voy a levantar dale no no ya voy ya voy que te voy aportando ché, mira lo que monirón ¿Quién la conoce a TimeHood? ¿De dónde está aquí? ¿Quién es esta pelotuda? Vanila, ripela, sáquala la mierda, nadie la quiere. ¿Por qué me obligamos? ¡Otra más! ¡Hola! Estamos todas acá. Me obligamos, qué maldito. Mentiras, ustedes me serrucharon, dijeron que son 5, maldito. Pensé que era más alta, boludo. ¡Pero pensé que era más alta! ¿Vos está? Mirá, pido unos 76. Yo pido unos 50. No, 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 no. Igual son chocos. ¡Eso es un prostíbulo! Son muchas chicas acá. ¡Pero loco! ¿Qué quieres que haga, boludo? ¡Es de Cantina! ¿Qué es eso? ¿Pero los falta uno o los falta nadie? ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? ¿Millero Brava? No sé, la música de Guantinayor. Sí, mi cantina es llero brava. ¿Qué se yo? ¡Qué carajo! ¡Tengo que fumar con esa música! ¡Qué buen tigre! Uff, cada vez una más sexy. Cada una que viene le encanta. La bandera de esta te quedó real. Sí, pero no podía bajar. De acá la tenías que haber enganchado. Blanca, pero... Bueno, pero tiene menos de escena artística ustedes. Yo me cogí allá arriba, estaba con la mamita así. Ah, porque entraba Chuty. ¿Por qué quería hacer un freestyle? ¡Caro! ¡Boludo, ey! ¿Será quién entró? Ahí está ocupada. Ahí vengo. Me la llamás a Caro. ¿Te la llamás a Caro? ¿Te la llamás a Caro? ¡Ey! A Caro. ¡Caro! ¡Caro! Me agitá esa entrada. Si no cae más Chuty. ¿Quién sabe por ese nombre actualizado el chico? ¡Caro! 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 Ahí está el PUBG. Falta Jeleni. ¿Quién es esa? ¿Quién es la Juna? Ya tengo. ¿Jugamos? Eh... dale. ¿Hacemos vos o cuál? Recién me agarró la máquina de vuelta G20. Bueno, ahí tiene el Q. Le talo. Le digo, el último que juegue... Que juegue el competitivo. Bueno. Hace mucho ruido todo así yo. Bueno, a ver. Vamos a poner... ¡Morita churra! Bueno, a ver. Vamos a jugar al PUBG. El PUBG. Para... ¿Vas a la Argentina Game Show? Sí. Voy a ir... ¿Hace cuánto haces stream? Hace como un año y pico, más o menos. Es porque tenés comida entre los dientes o caries. Antes me pasaba eso. ¿Eh? No. Me salió una llaguita. Esa. Me salió porque me estuve mordiendo yo nada más. ¿Qué rango es en...? ¿Qué rango es en...? Bueno, ¿qué rango soy en su CEO? Aguila... 2. ¿Qué rango es? No, no. No, no. Me buscan la esquina. Me buscan la esquina. Ya. Juego MM. Capaz que juego Pace y no GFC. Pero... Nada, ya casi me ando jugando mucho. ¿La vampira se mordió sola? Se quería comer el labio ¿Qué días vas a la SG? No sé Si puedo ir los tres días Me encantaría ir los tres días ¿Qué es Marilita? ¡Pura Marilita, desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Este morí por... ¡Ah, chau! ¡Ah, esa burra! ¡Ah, pero es un boludo, dale, quédate quieto, la puta! ¡Se es muy burra Marilita! ¡Ahora me matan a mí, porque está en el mundo! ¡Otro más! ¡Eh... ¡Están derecho! ¡Tran cuatro encima, boludo! ¡Eu derrubei uno! ¡Entonces hay ese cara atrás ahí! ¡Vas a ir al medio, por favor! ¡Para ver! ¡Vamos a ver! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! ¡Ahora está... ¡Vamos a ver! ¡Ahora está... ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Esperá! ¡No me toma las ventanas esta mierda! ¡No lo sé! no se sabe de no ahora vale este cuando estaba el clip ahí está es Marilita pura Marilita desgrasa que desgrasa? te morí por pecado ahhh chau oh esta burra esta es muy burra esta es muy burra Marilita pura Marilita desgrasa es muy bueno es muy bueno pura Marilita desgrasa ¡Gracias! La expectativa de verlo en realidad, ¿no? Tengo 21. No, no, pero escucha de esta parte, boludo. ¡Gracias! 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 No quiero hablar de eso. ¡Eh! Ahí ya salió. ¡Gracias! 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 Tareía bueno que tuviera otro monitor, pero bueno. Hay que encontrar las tetas. Así, como Alex. Mirá. ¡Ah! ¡Assadá! ¡Gracias! ¡Gracias! Dota o LOL? Dota, toda la vida. ¡Dale, Calo! ¡Me la tuvo de acá ir a Jucuerdo todo, no me molestren. Bueno, Dota.